Ok, pues vamos a empezar el curso de Introducción del Uso del Dashboard y de Travel Cafe. La idea del curso es la primera vez que lo doy, aunque gran parte o parte de este curso se recoge de lo que antes daba en Archel ABC. Archel ABC las va a compartir solamente en una sesión de preguntas y respuestas. Y la idea de este curso va a ser que tengan una base de dónde encontrar toda la información que necesiten del Dashboard y de Travel Cafe. Quienes me conocen saben que soy un fiel creyente de que la información tienen que buscarla en la fuente. Porque siempre he creído que entre más o menos, o sea, si la información es oficial no tenemos nada que decir contra ellos. Muchas veces digo, es que oigo que dicen, no le escribas a Tina porque no sabe si Tina es la información oficial de la empresa. Entonces, aunque no nos guste o aunque no estamos de acuerdo, pues es una forma de acceder a la información oficial de la empresa. Ahora, la realidad es que en el 99% de los casos no tendríamos por qué ni siquiera preguntarle a Tina nada. ¿Ok? Porque la mayor parte de la información viene en Evolution y lo que preguntamos a Archel te viene en Travel Cafe. ¿Ok? Nosotros hemos creado, o vienen desde Rising Tide o desde Archel, no lo sé, este sistema de soporte que está creado por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook. Y eso tiene pros y tiene contras. El pro es que nos ayudamos lo más que podemos. Siempre estamos ahí para cuando alguien tenga una duda. La contra de esa es que nos volvemos flocos y nos acostumbramos a preguntar en lugar de buscar. Y muchas veces preguntamos cosas que pueden tener 20 diferentes respuestas correctas. ¿Por qué? Porque el contexto de cada una de las situaciones es diferente. Pongamos un ejemplo en viajes. Alguien me puede decir, oigan, ¿quién me puede dar o qué me recomiendan para un crucero por Europa? Así de amplia la pregunta. Y entonces empiezas a ver un montón de respuestas en Facebook. Hazlo con Celebrity. Hazlo con MC. Sí, hazlo con Royal Caribbean. Hazlo con Amaguar Weiss. Y todas están correctas porque simplemente no sabemos qué tipo de crucero en Europa y cuál es la posibilidad económica que tiene el clima. Y eso hace una gran diferencia en absolutamente todo. No es lo mismo un cliente que puede gastar 10 mil dólares por pareja para irse una semana a navegar por los ríos europeos. O un cliente que puede gastarse 2 mil 500 dólares por pareja para una semana en el Mediterráneo en el crucero en Europa. Y cuando nosotros hacemos la pregunta en Facebook y el resto de nuestros compañeros nos dicen, haz esto o te recomiendo esto, todos ellos lo están haciendo de la mejor fe y todos ellos lo están diciendo lo que a ellos les ha funcionado. Pero si en el contexto, la información que nos van a dar es parcialmente correcta. ¿Ok? Siempre va a depender del contexto de por qué estás buscando la información. Entonces, puede ser que tengamos este cliente que está dispuesto a gastarse 10 mil dólares nada más por subirse al barco y bueno, darle a vuelta una semana en el barco. Y que cuando tú le presentes una propuesta económica de 2 mil 500 dólares por el crucero más barato, busque una agencia que sí le dé el servicio o que sí le da a lo que él está acostumbrado. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a tratar de hacer en este curso es enseñar dónde está la información para que ustedes puedan buscar en un inicio la información y ya con la información en la mano puedan también ya solicitar la ayuda de sus compañeros. ¿Por qué? Porque esa misma persona que te recomendó MSI, cuando tú le planteas el caso completo que es tengo un cliente de altos recursos que está buscando un viaje de lujo, ya no te contestará. ¿Ok? Tal vez te conteste el que ya hizo algo con AMA. Pero cuando el caso es al revés, si tienes un cliente que está buscando algo barato, pues esta persona que ya no hizo un AMA o está usando un Royal, pues te podrá dar asesoría en el tema. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es que aprendan a buscar información de Evolution y que aprendan a buscar información de Travel Café. Los sistemas de soporte de WhatsApp y de Facebook son muy eficientes si sabemos cómo utilizarlos. ¿Ok? Como saben, nosotros tenemos completamente dividida la información de lo que es Evolution y de lo que es Archer. Son dos empresas completamente diferentes que se dedican a cosas completamente diferentes y que cada uno nos da una parte del servicio que nosotros como gente tenemos. ¿Ok? Evolution, por una parte, pues es la que nos da el acceso a Archer. Si no fuera por el acuerdo que tiene Evolution con Archer, nosotros no podríamos estar en este sistema. ¿Ok? Y Evolution es la parte encargada básicamente del team building, ¿no? Del crecimiento de la parte comercial. ¿Ok? Entonces, vamos a dar primero un pequeño recorrido por el dashboard, que es la parte de información de Evolution. ¿Ok? Me voy a hacer un poco más pequeño esto. Ok. El dashboard. Tenemos del lado izquierdo un menú y del lado, y todo el resto de la pantalla, tenemos la información general de nuestra relación con Evolution. Vamos a ver primero esta parte general. Tenemos en azul el número de agentes que están directamente afiliados con ustedes. Es decir, aquellas personas de las que ustedes van a cobrar el 10% de las comisiones que generan en viajes. ¿Ok? Segunda parte, CBD. Es la venta de los productos derivados del cáñamo y de cannabis. Creo que el nuestro, no lo sé muy bien, es solamente de cáñamo. Sin embargo, hasta hace unos, al menos un par de semanas, no teníamos el permiso de importación. Estoy tratando de averiguar si lo vamos a poder traer o no, porque los Estados Unidos dicen que sí, pero no sabemos si va a pasar algo, entonces creo que vamos a tener que hacer una prueba. ¿Ok? Pero bueno, este es un negocio completamente separado, que es parte de Evolution, que se llama E3 Wellness, y es otro negocio. O sea, lo que nosotros sabemos, que es la parte de viajes, no tiene nada que ver aquí. Tercera parte, el gris, es el downline. ¿Qué quiere decir el downline? Es el total de la suma de los agentes que están directamente con ustedes, y quienes están directamente con los agentes que están con ustedes. Es decir, el tamaño total de su equipo. Esta cuarta, que es la naranja, es el e-wallet, y ahí se les depositarán a ustedes todas sus comisiones o sus bonos residuales que les pagan por tener equipos activos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte del header o la parte de información principal. Siguiente, generalmente viene un anuncio de Evolution, ¿sí? Y después viene, empiezan los entrenamientos. ¿Ok? Del lado derecho, lo que tenemos es la información de su relación. Eres un miembro activo y ya terminaste tu PTA. ¿Ok? Lo siguiente que van a ver es cuántos han pagado o cuántos pagaron de los agentes, cuántos pagaron su mantenimiento el mes pasado y cuántos han pagado este mes. ¿Ok? Esto que es el Package Purchase es porque cuando ustedes tienen CBD o cuando ustedes tienen el PIC, entonces el paquete es diferente. El rango que tienen, cuántas personas ustedes afiliaron el mes pasado, este mes, ¿no? Bueno, Store Owners es CBD. ¿Ok? Y estos son ventas de CBD, de Free WebEx. ¿Ok? ¿Cuál es su fecha de pago? La última fecha de pago, la próxima fecha de pago y cuánto tienen que pagar de manera. Esa es la información que viene ahí. Del lado izquierdo son anuncios. Estos son las personas, los Top Evolutioners. Son las personas que más dinero generaron. ¿Ok? Las personas que más dinero generaron con, sin building, solamente sin building. ¿Ok? Bueno. Después vienen videos, un video de Evolution. Este video de los 49 Dollar Evolution Buffet, que es el que siempre les recomiendo, que es este que hace el comparativo entre la empresa y todo lo que nos ofrece con un buffet de comida. Si no lo han visto, véanlo, de verdad, la analogía que hace es, a mí me parece, te da a entender o te permite entender más claro en dónde te metiste. A Quimbo, a nosotros no nos interesa Quimbo, a nosotros no nos pagan por Quimbo, la parte residuales se nos paga por PayPal. Y a partir de la quincena pasada, los comisiones de viaje nos llegan directamente a nuestra cuenta a través de TransferWise. TransferWise que es bastante más barato que PayPal y bastante más fácil que PayPal. La verdad es que fue un bubancáneo. Y vienen más anuncios. Perdón. En la parte de eso de PayPal. Entonces ya no es necesario que yo me meta con PayPal. Si no vas a hacer team building, no. Pero si voy a hacer team building. Sí, porque el team building te lo pagan a través del e-wallet. Y del e-wallet se transfiere a PayPal. Y de PayPal se transfiere a tu banco. ¿Y en qué momento sería bueno? O sea, yo ya tengo uno, pero está ahí. Ahora sí que he olvidado. ¿En qué momento será bueno que lo reactive? ¿Cuando ya tenga gente? O sea, ¿cuando ingrese mi primer download? ¿O de una vez? No, tú no. O sea, el PayPal lo puedes hacer cuando quieras. ¿Ok? Pero el trámite para darte data como para ganar comisiones a través de Evolution. Es decir, cuando tienes que firmar el formulario W8. Lo tienes que hacer hasta que vaya. O sea, hasta que ya se haya generado tu primer comisión. Entonces, cuando te haga a ti Evolution tu primer pago. En ese momento haces el plan. Y lo vas a poder retirar como una semana después. Dependiendo del momento. ¿Ok? Hay un webinar de PayPal. También ya subí ayer. Y ahí te explican cuál es el proceso y cuándo debes de hacerlo. Porque no puedes hacer el proceso. Sí puedes dar de alta PayPal, pero no puedes dar de alta tu PayPal con Evolution. Sino hasta que generas dinero. Entonces, eso es por el gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? Ok. Ajá. Ok. Blanca. A Kimbo es para los agentes de Estados Unidos. A la gente de Estados Unidos se les paga a través de a Kimbo. Y a todos los agentes internacionales se nos paga PayPal, la parte de residuales. Y TransferWise, la parte de comisiones de viajes. ¿Ok? Vienen más anuncios. Diferentes anuncios de diferentes webinars que hay. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es la parte central de la página. Del lado izquierdo tenemos un menú. ¿Sí? Entonces, vienen videos. Les recuerdo que la parte de los videos, pues, si les sobra tiempo, veanlos. Si no les sobra tiempo a estos videos, no los vean porque nosotros tenemos módulos 1 y 2 de capacitación para los agentes nuevos. Se van a seguir nutriendo esos módulos, pero ya con eso es un montón como para que los mandemos a ver otro tipo de videos. El tercer escalón acá es el de el PTA. El PTA, como ya seguramente todos ustedes ya lo hicieron, es el curso de introducción de la empresa, que es el que te hace ganar el certificado como agente de viajes. ¿Ok? Entonces, esta es la página del PTA y se accede directamente desde el dashboard. ¿Ok? Al rato vamos a ver que en Travel Café también puedes acceder, pero es un PTA diferente. Todavía no tiene los exámenes y todavía no se puede hacer el certificado allá. Se está reacomodando, como muchos se habrán dado cuenta, se está reacomodando toda la página. La empresa hace tres meses contrató una nueva gerente de marketing o directora de marketing, no sé qué. Es, pero está haciendo todos los cambios que están viendo en la página últimamente, vienen de ahí. ¿Ok? Entonces, es bien importante que se mantengan informados, se mantengan al día, porque la página está cambiando todos los días. Están limpiando muchas cosas que tenían sin actualizarse años. Bueno, una de las cosas que no se habían actualizado era el PTA. ¿Ok? Si se acuerdan, en el PTA uno de los videos habla del seguro y te habla del seguro anterior y no del seguro anterior. Entonces, esa es una de las cosas que se están actualizando. ExpediaTap viene aquí y como sabrán, ExpediaTap de Estados Unidos ya no es problema. ExpediaTap ya no se recomienda que quieras en el PTA para Estados Unidos y sin embargo sigue viendo el video acá. Pero lo que pasa es que estos videos contienen los quizzes para que ustedes puedan sacar su certificado como agentes. Entonces, el que se va a seguir haciendo, mientras tanto, para todos sus agentes nuevos, es este PTA que es el que se accede desde el Dashboard. ¿Ok? No vamos a entrar más a PTA porque no es la finalidad del curso, para eso están los agentes. Pero bueno, ahí es para que sepan dónde está. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer después. ¿Sí? Ya terminando, pues lo podemos ver en el nuevo segmento de la próxima semana o en la HBC de la próxima semana. ¿Ok? Siguiente, MyTravelSite. MyTravelSite es, como ustedes saben, la página de viajes que nosotros a la empresa nos da para que ustedes puedan hacer la promoción de su nombre, de su agencia. ¿Ok? Bien importante en MyTravelSite no solamente es la parte de promoción, sino que también les da acceso a su back office. Dime, Tami. Por ejemplo, ahora ya vi Facebook, Instagram, no sé qué. Me recomiendo, o sea, la que tengo que pasar como link, como mi página a esas páginas, es esa dirección, ¿no? Mira, yo esta dirección la utilizo en todas mis promociones de viajes y la pongo. ¿Sí? Es como que te da una presencia o te da un poquito más de presencia, ¿no? Que el cliente pueda entrar y ver que tienes esta página y que eres parte de este grupo de agencias. O sea, entonces yo lo pongo. La verdad es que nunca he vendido por esta página, ¿no? No creo que sea una buena opción para vender porque el pergabro no es bueno. O sea, no es barato, no es que no sea bueno, no es lo más barato que tenemos. Pero sí como promoción, sí, sí es buena. ¿Ok? O sea, yo sí la pongo, esta dirección la pongo en todas mis promociones. Pongo esto y pongo mi WhatsApp, mi API de WhatsApp. Como para que el cliente tenga realmente, que tienes una relación con Apple, ¿no? Así es, así es. ¿Ok? Gracias, sí, porque esa fue la que puse y dije, ay, no sé si estoy bien amada. Sí, 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 sí. Atrás de esta página, como ustedes saben, tenemos acceso a nuestro back office. Van a entrar por aquí por login, por su password. ¿Ok? Y les va a dar acceso al back office. En el back office, ¿ok? Ustedes van a tener varias cosas. Van a tener su guía de usuario, que es la que luego van a poder cambiar. Les voy a explicar cómo cambiar foto, cómo cambiar password, todo eso. Cómo editar el perfil. Y tienen acá, y esto es lo primero que quería llegar. Tienen aquí su primero de preguntas y respuestas. ¿Ok? Esta parte, esta parte también viene en otras partes. Pero fíjense en las preguntas que vienen de acá. ¿Ok? Muchas veces son preguntas que hacemos en Facebook. El problema de las preguntas en Facebook es que dependemos también mucho de la retención de la información que pueda tener algún otro agente o de la interpretación que haya dado ese agente a la información que se le dio, o al teléfono descompuesto, o algo por el estilo. ¿Ok? A mí me tocó, creo que se los he comentado a algunos, en una duda de una persona, de algo que yo creía que no era así. ¿Sí? Y entonces le dije, ¿dónde viene? Pues en el webinar me lo dijeron, y en el webinar me lo dijeron, y entonces fuimos con la persona que le dio el webinar, y pues que a mí me lo dijeron así. ¿Y de dónde lo sacaste? Y pues a mí me lo dijeron, y entonces yo lo di en el webinar. Y total, era una información que no existía. Alguien había alguna vez leído, y ese alguien se lo dijo a otra persona, y esta persona era el responsable de la persona que dio el webinar. Y venía la información, quién sabe desde cuándo, pero era una información que alguien en algún momento entendió mal y lo transmitió como información real. Y por supuesto que si tú te metes a un webinar que te está enseñando del tema que sea, y te dicen algo de información, y dices, pues esta información debe ser real, porque me lo están dando como un entrenamiento de la empresa. Y entonces tú la transmites como información real, y la transmites como información real, y de repente tenemos una información circulando que no existe, y que todo el mundo asume que así es. ¿Ok? Pues lo primero que tenemos que hacer, Gabriela, es entender que la fuente de información, porque Gabriela pregunta qué hacemos en ese caso. ¿Sí? Entender, no, 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 Gabriela, esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Todas las sesiones de preguntas y respuestas son para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que entender y saber las cosas para que al momento en que llegamos a la información del cliente, ya no hay errores. ¿Ok? Ahora, esto si se dan cuenta es Evolution. ¿Ok? Y cobran comisiones. Acá no van a afectar a nadie, ni nada a su cliente. Al rato vamos a entrar a otro bar café. Pero bueno, el punto es el siguiente. Yo siempre les cuento también la anécdota de mi primo el que era ajeno, ¿no? Que alguna vez, no sé cómo se viaja, me lo conté leyendo el maratón. Y dije, ¿para qué leía el maratón? Y me dijo, para que cuando me pregunten, yo ya sepa la respuesta. Y en aquel entonces me pareció ridículo, pero los facts, donde están las preguntas y respuestas, fact quiere decir Frequently Asked Questions. Los facts son como el maratón. Y si nosotros leemos las preguntas antes de que nos pase, cuando nos pase, si no nos acordamos cuál es la respuesta, al menos ya sabemos en dónde encontrar la respuesta. Y la respuesta oficial, con la información oficial, no con algo que creo que me dijeron, que alguien me dijo que pasó. Hace un año. ¿Ok? La fuente de información tiene que ser, perdón, la información tiene que ser la oficial, tiene que venir de la fuente. ¿Se acuerdan? Hace un mes que pusieron, o un mes y medio, cuando tomó posesión del presidente Biden y dijo que ahora iba a ser la prueba obligatoria, o iba a seguir siendo la prueba obligatoria, aunque iba a entrar en un nivel, ¿no? y que todos los noticieros mexicanos empezaron a decir que tenías que hacer cuarentena para llegar a Estados Unidos. Y nuestros grupos de WhatsApp se volvieron locos. Y el grupo Facebook se volvieron locos. Y lo único que teníamos que hacer era ir a la fuente. ¿Quién era la fuente? La Casa Blanca. Y la Casa Blanca decía ¿Se mantendrá como como se dice una pues ay cuando dejan a tu decisión? ¿Ok? Te recomiendan que hagas una cuarentena con los indigrantes. Eso dijo el presidente y eso dice el comunicado de la Casa Blanca y eso dice CDC y México todos nuestros noticieros dijeron que había que hacer cuarentena. Y todos nuestros clientes se volvieron locos y hubo clientes que cancelaron su viaje gracias a los noticieros. Nosotros tenemos el acceso a la fuente la fuente de la Casa Blanca empezamos a a mandar los comunicados para tranquilizar a la gente. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando sacas la información de fuentes no oficiales. Una de las fuentes no oficiales más grandes que existen son los periódicos. ¿Por qué? Porque los encabezados de los periódicos dicen solamente lo que venden. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con eso. Fíjese acá. Necesito llenar mi Booking Form y te contesto. Sí, si no, no te pago. ¿Sí? ¿Cuándo me van a pagar mis comisiones? ¿Ok? Aquí te dicen. Y ahorita vamos a entrar a la información de Arche para que vean. A mí muchas veces los agentes me dicen es que no me han pagado mi viaje. ¿Sí? ¿Cuándo regresaron tus clientes? Pues regresaron el 28 de febrero. Oye, sí, pero pues hoy es 4 de marzo. No, bueno. Este, bueno, sí, pero mi reporte de Expedia dice que me iban a pagar en febrero. Pues sí, vamos a ver cuánto tiempo pagó y si realmente pagó porque si el cliente llegó el 28, entonces en realidad va a pagar el marzo. y va a pagar el último mes más los 15 días que se tarda Arche va a estar recibiendo esa comisión en un mes y medio. Pero Arche te dice que es de 60 a 90 días. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esa información. ¿Por qué? Porque no puedes reclamar una comisión si no pasa un periodo de 90 días. ¿Ok? Ah, ¿cómo me, cómo me registro con un proveedor? En fin, acá hay un montón de Frequently Asked Questions. ¿Ok? Este es bien importante. ¿Cómo le doy un recibo a mi cliente? Muchísima gente pregunta por las facturas. No podemos facturar nosotros a nuestro cliente porque, bueno, nosotros como personas físicas o empresas, nosotros sí. Pero Arche no, porque Arche no es una empresa constituida en México. Entonces, no emite facturas, emite invoice. ¿Sí? Soy traslación también donde está el invoice. ¿Ok? Entonces, esto, esto, son sus primeras sesiones de preguntas y respuestas. y lo tienen en el back of office. ¿Ok? Solamente para reparticular, cuando yo me meto a mi sitio y ahí me meto a mi cuenta, ahí donde yo puedo cambiar mi repositor, ahí voy a encontrar esa sesión de preguntas. Así es, y ahorita te voy a enseñar dos más. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Entonces, ya vimos Travel Site, ya vimos Travel Café, todo esto, ¿qué sigue? Olvídense de eso. ¿Ok? Hay algunas cosas a las que tenemos acceso de viajes que vienen en E-Rewards, pero la mayor parte de E-Rewards no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque es exclusivamente para agentes en Estados Unidos. Estamos tratando de que se nos haga extensivo a México, pero el proveedor que les hace los E-Rewards no ha querido, entonces estamos buscando opciones, pero todo lo que son los cambios, ¿no? Todos los descuentos y todo lo que viene en E-Rewards, que es decir, cómprate, no sé qué tableta o todo eso, eso, olvidenlo, no lo tenemos. ¿Ok? Eso es algo que siguen en los videos de México, lo repiten un montón de veces y ya me acordaba algo así de que había visto en México. En México tenemos un programa de beneficios completamente diferente al de Estados Unidos y esa es una de las razones por las que hicimos los programas de entrenamiento por separado. Los agentes de Estados Unidos tratamos de que no entrenan los entrenamientos de México, aunque hablen español y los agentes de México tratamos de que no entrenan los de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los beneficios son diferentes. Si tú vas a un curso de New Age en Orientation en Estados Unidos, te das cuenta que es completamente diferente porque ellos tienen otro tipo de beneficios y ahora ya tenemos los mismos proveedores. Hace un año tampoco teníamos estos proveedores. ¿No? El otro día, por ejemplo, Adriana Mejía que está por acá, no sé si sigues, si ya se fue. Ah, ahí está. Nos comentaba que por ejemplo ella no puede bajar la aplicación de Hervo porque está en Francia. ¿No? Entonces, dependiendo de donde vivas vas a ir teniendo acceso a diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Si ustedes van a ser Jim Billing con alguien que no sea de México, tienen en algún momento que decirle que no necesariamente va a tener acceso a demás cosas. Los agentes de Estados Unidos no tienen acceso a Expedia MX. Nosotros no tuvimos acceso a Rumbres hasta el 15 de febrero y llevaban seis meses Rumbres trabajando trabajando en Estados Unidos. Dice, si yo recluto a mi equipo en Estados Unidos ¿tienen acceso a eso? No, es acceso a Estados Unidos el acceso. Pregunta Gabriela que si ella como mexicana recluta a alguien en Estados Unidos si queda abajo a su línea ¿qué acceso tiene? Tiene acceso de acuerdo al país en que se dio de alta en la plataforma. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo Adriana. Adriana es colombiana y vive en Francia y ella el acceso que tiene es el de Francia porque está dado de alta como agente en Francia. Si tú te das de alta como agente en Ecuador tendrás acceso a los proveedores que tenemos utilizados en Ecuador y así. Si tú tienes un agente mexicano que vive en Estados Unidos o estadounidense que vive allá y se da de alta como agente en Estados Unidos tendrá acceso a los beneficios en Estados Unidos. ¿Ok? Depende del país en donde vivas y te des de alta en la plataforma. ¿Ok? O sea, el agente de Estados Unidos que vive en... O sea, si yo lo di de alta y si es de Estados Unidos sí tiene acceso a... ¿Por qué le confundiste? Sí tiene acceso a las cosas de allá. Así es. Así es. Sí, porque todo va de acuerdo a donde pagas tus impuestos, ¿no? Porque es lo que... Sí, o sea, tú te das de alta dependiendo de tu lugar de residencia que es donde vas a pagar tus impuestos y depende de donde te des de alta es el servicio que tienen las plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adriana no sabíamos si iba a poder acceder o no a Rumbres porque estaba en Francia, sí pudo acceder porque inicialmente Rumbres lo estaban dando de alta para agentes mexicanos. Ya después avisaron que sí era para todos los agentes internacionales, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes recluten agentes porque no necesariamente lo que nosotros vemos es lo que ellos van a ver y sí avísenles porque si no, ahí vienen las excepciones y ahí viene el mestafón y sofrado de yo no tengo esto. Por ejemplo, Sudáfrica hasta hace seis meses solamente tenía acceso al destino. Entonces, hay que ver y hay que de alguna forma advertirles. Los países, nosotros en México tuvimos suerte que llegó una hormiguita de trabajo como es Cati y que se dedicó a solicitar y a pelear porque tuviéramos acceso a los Estados Unidos cuando llegó Cati y cuando llevamos nosotros no se parecía absolutamente nada a lo que es los proveedores que tenemos o a los que tenemos acceso a lo que había hace un año medio de ecuación. ¿Ok? Y muchas veces mientras estos plataformas, estos países que se van abriendo no tengan un Cati o tengan alguien que se dedica a hacer eso, pues no lo hacen porque la gente simplemente llega y ve que no tiene nada y se va. ¿Sí? Es contada la gente que llega y se dedica a abrir un negocio en un país. ¿Sí? Bueno, continuemos. Entonces, brínganse todas estas partes, brínganse a ver y van a venir hasta la sección que dice Payline, MyChimp, Business y Account. ¿Ok? Esta parte todo tiene que ver con pago y con su dinero. ¿Sí? Esto es para la gente, por ejemplo, que de alguna forma no pasó su pago por alguna razón. ¿Sí? Entonces, entra aquí y el cargo se le va a hacer al día siguiente. Muy importante que sepan la entrega. La empresa solamente intenta dos veces el cargo de forma automática. El día de tu fecha de pago y cinco días después. Si tú sigues sin tener plata o sigues sin pasar tu tarjeta, automáticamente te deja cobrar y te pone inactivo. Es bien importante que se fijen si están pasando su tarjeta para que podamos hacer el trámite continua en caso de que no sea así. ¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Claro que sí. Por ejemplo, ya, bueno, en 15 días, creo que está la próxima fecha de pago. ¿Me lo va a hacer el cobro automático a la tarjeta que yo pague mis 49 dólares? ¿O me tengo que meter específicamente ahí a dar de alta mi tarjeta para que me hagan el cobro de la mensualidad? Es por la pregunta. No, el cobro es automático de forma recurrente en la tarjeta con la que pagaste tu afiliación. Eso viene en los términos y condiciones que aceptaste cuando te diste de alta la empresa. Cuando tú llenaste tu formulario de afiliación, ¿te acuerdas que había un montón de cajitas y les diste palomita a todas? Ahí ven los términos y condiciones, ahí se habla de las condiciones que se te va a pagar, cuándo es el 80%, cuándo es el 50% y te habla también del cargo recurrente en tu tarjeta. Pero, muchas veces, ese cargo recurrente no lo puede hacer. Nosotros trabajamos con un probador de cargos o de pagos en Estados Unidos, ¿sí? Porque a veces tienen problemas para cobrar, ¿sí? Según la explicación que nos han dado, no todos los proveedores trabajan con empresas que funcionan a través de la marketing de afiliados. ¿Por qué? Porque es un relajo, porque mucha gente entra, mucha gente sale, hay muchos fraudes, entonces no todo el mundo quiere trabajar con esa empresa de marketing de afiliados. Entonces, no es tan fácil que digamos, voy a cambiar el proveedor. Algunas tarjetas no pasan, por ejemplo, saldazo de bananesa pasa, Banco Azteca, sabemos que pasa en la afiliación, pero tiene muchos problemas para el pago y mantenimiento. En el caso del COPEL es lo mismo, pasa con la afiliación, pero tiene problemas para los cargos recurrentes. Hay veces que ustedes como tarjetavientes deben de llamar a la gran y decir, oye, se va a hacer un cargo recurrente tal día de tal empresa para que me lo autorices. Entonces, vamos a hacer ciertos datos para que puedan hacer la cobranza, pero hay veces que no les hace el cobro de su mantenimiento. Puede ser porque no tenían plata, puede ser porque no haya pasado el pago, por algún problema del merchant. Entonces, cuando ustedes vean que les aparece, entran a su perfil y se aparece un mensajito que dice que no puede ser el cargo, ocúpense desde el día uno. Ocúpense desde el día uno porque tiene cinco días para arreglar antes de que los pongan y hay cuentas de personas que tenemos peleando muchísimo tiempo y que tenemos que tomar otro tipo de acciones para que puedan hacer ese cargo. ¿Sí? Entonces, por favor, en cuanto les aparezca, luego, luego, informenle a su sponsor que estamos haciendo. Dime, Tana. Yo tengo un caso especial porque la tarjeta con la que yo pago, con la que yo pago los 49 dólares, no es mexicana. Digo, yo estoy en México, sin embargo, la tarjeta con la que pago los 49 dólares no es mexicana, es de Panamá. ¿Crees que hay algún problema? No, o sea, no necesariamente hay un problema con eso. Esperemos que pase y si no, hay que escribir latina a ver si se puede hacer el cargo. O sea, no necesariamente porque sea de Panamá, porque además en Panamá tenemos negocio. ¿Ok? Ok. Ajá, Ana, y porque trabaja directamente en dólares, entonces, para que no sea el relojo de un cambio. o sea, no necesariamente eso es un problema. Dime, Adriana. Gracias. Para compartirles que yo pagué con una tarjeta de Colombia y seguí pagando con una de Francia, entonces, no creo que haya problemas. Así es. Y el problema, gracias, Adriana, el problema es muchas veces el banco, ¿no? Pero si, ¿es el cambio aquí en el ahorita les enseño? Ahorita les enseño si se nos cambia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando ustedes quieren actualizar su tarjeta, acá dice Update Payment Info. ¿Sí? Entonces va a salir la información de su tarjeta. Y aquí van a poner su nuevo número de tarjeta. ¿Ok? Van a poner todos los datos de la tarjeta y entonces le van a dar Update y el próximo cobro se va a hacer la nueva tarjeta que les voy a dar aquí. ¿Ok? Entonces, bien ahí. ¿En qué otro lugar lo van a encontrar? Si se acuerdan, entramos por acá. ¿Sí? Pero también pueden entrar por acá abajo. Pero vámonos en orden. El siguiente menú es todo lo que tiene que ver con equipo. Aquí viene su offline. Los que ya toman a nuevos agentes se acordarán de la importancia que tiene el offline. Mi sponsor soy yo mismo. ¿Por qué? Porque la empresa les permite tener hasta dos cuentas a nombre propio y dos cuentas a nombre suministro. ¿Ok? Entonces, les permite tener dos cuentas siempre y cuando una cuenta esté directamente abajo de la otra y ya les explicaré en el curso de Chimpini para que ellos lo tomen para qué se usa eso. ¿Sí? Ahorita ni se preocupe. ¿Ok? Viene su offline y viene también toda la gente para abajo. Su downline. Los cancelados, los no cancelados, los incancelados. Todo se saca de acá. ¿Ok? ¿Qué más viene aquí? Business. Todo lo que tiene que ver con el negocio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El e-wallet. ¿Sí? Aquí les va a dar toda la información de todo lo que ha generado esta cuenta en pagos. Cuando era bronce, cuando era plata, cuando era no sé qué y todo lo que le van dando y todo lo que se va retirando de esta cuenta. ¿Ok? ¿Sí? Para retirar fondos, cuando ya tienen fondos en su e-wallet, el retiro se hace en forma manual desde acá. Todos los retiros, estamos hablando en el caso residuales, estamos en Evolution, es solamente por hacer equipo. Se hace desde aquí. ¿Ok? No pueden retirar sino cantidades superiores a los 70 dólares. ¿Por qué? Porque siempre debe quedar en la cuenta, siempre debe quedar en la cuenta dinero suficiente para hacer el próximo pago de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la finalidad de este programa es que paguen su mantenimiento. Entonces, lo que no quiere la empresa es que te dé un godo para que tú pagas su mantenimiento y lo retires y después no pagas su mantenimiento. ¿Ok? Entonces, bien importante, todo lo que no se haga hasta el viernes a las 2 de la tarde en México, ya no se paga ese viernes sino hasta el viernes siguiente. Solamente se paga un día a la semana. ¿Sí? O bueno, más bien se puede retirar un día a la semana. El pago de comisiones de residuales es el viernes siguiente a la 15. ¿Ok? Vale. Aquí viene todo lo que es relativo a sus comisiones, marketing, cuáles son los bonos, pero si alguien quiere saber algo que tenga que ver con team building, toda esta explicación se da más claro que en el curso de team building. ¿Ok? Ya, ahí lo estoy diciendo en donde está la información. Siguiente información, su información personal. Acá pueden dar de alta o cambiar su información personal, dar de alta o cambiar su información de tarjeta de crédito y cancelar su cuenta. Para aquellas personas que hacen equipo y que tienen alguna gente que quiere cancelar antes de los 10 días y recuperar su publicación, primero cancelan la cuenta y después mandan un mail a Evo Commissions, no es cierto, a Memberships, para que les hagan la evolución. ¿Ok? ¿Por qué no? Nuevamente, esta es información de Akimbo que a nosotros no nos interesa. Entonces, no se nos vayan a confundir con la parte que dice PayNow con PayCardInfo. Esto es Akimbo. Y aquí llegamos a nuestro segundo FAQ. ¿Ok? Este FAQ es impresionante la cantidad de información de evolución que tienen. Todo lo que quieran saber de evolución, absolutamente todo lo que se les puede ocurrir, todas las preguntas o el 90% de las preguntas que alguna vez se le han hecho a Tina, vienen aquí. ¿Ok? ¿Cómo entramos? Desde el menú de evolución, aquí está Frequently Asked Questions. ¿Ok? Y vean la cantidad. Son 13 más 12 son 25, 56, 58. diferentes preguntas y respuestas. Y díganme, ahorita que veamos rápido esto, si alguno de ustedes no ha visto alguna de estas preguntas en Facebook o en un grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Cómo me contacto con mi direct, o sea, con mi sponsor? ¿Cómo? ¿Por qué no entro y trago el café? ¿Tengo que hacer reclutamiento para que me paguen? No. O sea, ya lo sabemos, pero aquí viene todo. Yo, por ejemplo, me... Gaby y yo siempre nos habíamos preguntado cómo había tanta gente en Estados Unidos que aparecían Charles Nicolí, Gail, y no me acuerdo cómo se llamaba Bertrand, y no sé quién y los pascues, y Justin y él en mi carrera, y nosotros no, aparecía ella como Gaby y yo con Iván. Y un día que me metí, que encontré esto y me metí a averiguar esto, acá dice cómo cambio el nombre de mi cuenta, cómo cambio mi email, cuándo es mi fecha de pago, ok, cómo pongo el nombre de mi esposa, etcétera, 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 etcétera. Toda la información que se les ocurra que quieren saber de Evolution, viene aquí. 31 diferentes preguntas y respuestas que tienen que ver con su cuenta, ok. Oye, no quiero que me pagues por Paypal, ¿por dónde vas a pagar? No, nada más, es lo que hay, ok. ¿Cuándo se pagan los residuales? ¿Cuándo? ¿O en dónde veo mis comisiones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo cambiar el nombre de mi website? ¿Cómo? ¿No? Entonces, fíjense cómo todas las preguntas que les pueden hacer vienen acá. Y aquí es donde entra lo de mi primo. Si nosotros leemos las preguntas por adelantado, cuando se les presente el problema, van a tener la solución desde antes. Es bien importante en este negocio, en cualquier negocio, tener la solución para antecerpar antes de que se presente el problema. Porque si tú sabes cómo solucionar algo y el cliente, porque va a haber muchas cosas que al cliente se le ocurran de repente. Y si tú estás lleno de información, vas a solucionar el problema. pero cuando no y no sabes en dónde conseguir la información, a esa hora con el cliente en la línea te vas a poner a buscar qué hacer. y ese cliente va a conseguir un agente de viajes en el que pueda confiar porque le hizo una pregunta y le da una respuesta. ¿Ok? Bien importante. Chéquense los facts de aquí y dentro del café. En el E-Wallet solamente se paga el team building. Así es. Las comisiones de viajes Gabriela se pagan a través de TransferWise. Tú tienes que mandar cuando generas tu primera venta, vas a tener que mandar un correo a FirstLady por ahí viene el correo que vamos a ver y vas a tener que mandar el correo con los datos de tu cuenta bancaria, tu nombre y toda la información para que puedan hacerte el pago por TransferWise de tus comisiones de viajes. ¿Ok? ¿Dudas en dónde viene el FAC de Evolution? ¿No? Seguimos adelante. Ok. También hay dos formas o más bien tres lugares en dónde para aquellos que van a hacer team building pueden encontrar su, la liga para hacer el enrollment. Aquí en Roll an Agent, aquí en Roll an Agent o acá. A mí personalmente el que más me gusta es este porque no se vence y no tiene problemas porque el, el, el agente es el que genera la propia liga. ¿Ok? En mi página ahí viene la liga de qué pasa si quieres con el agente. Aquí está y él solito genera su liga. Simplemente usted le manda las instrucciones. ¿Ok? Aquí ya pone el país y genera su liga solito. ¿Ok? Listo. Déjenme ver si hay algo. Eso lo ves más a profundidad en team building. Así es. Así es. En este curso no vamos a ver nada a profundidad. Nada más les puedo decir dónde está cada cosa. Dudas de evolución. evolución. Bueno. Vámonos a Travel Café. Ahí también hay un montón de videos bueno de cursos y cursos externos. Travel Café. Ahorita entramos. Ahorita vamos. Listo. Vamos a Travel Café. ¿Qué es Travel Café? Bueno pues dentro de Evolution como saben o bueno de nuestra relación como agentes de viajes tenemos dos empresas Evolution Travel y Archer Travel. Archer Travel es la parte correspondiente a viajes. ¿Por dónde entramos Archer Travel? Por nuestra página de Evolution porque nuestra relación es con Evolution y cómo se entra a través de Travel Café. Travel Café es 1, 2, 3, 4, 5 el sexto la sexta pestaña de arriba para abajo en el menú de el dashboard de Evolution. ¿Ok? Y aquí de alguna forma por decirlo de alguna forma salimos de Evolution y entramos a Archer. ¿Ok? Y aquí es donde van a ver la mayor cantidad de cambios en los últimos días y les recomiendo que no se acostumbren a lo que están viendo porque yo cada que doy un curso desde H1, 1,5 cada que doy un curso algo me cambia. ¿Ok? Pues no se pongan cómodos. Eso sí es seguramente para bien. ¿Ok? Sí, a mí me pasan ya van varias veces en el plato. Así es. Ahora para mí Iván esta es la página más importante que existe de todas las páginas que podamos ver en esta plataforma. ¿Ok? Es bien importante que se mantengan informados. Y esta es la fuente de información de Archer. Hay mucha gente que entra a la empresa se da de acta con cinco o seis proveedores y nunca vuelve a entrar aquí. se vale cada quien hace lo que quiera. Es una de las maravillas de esta empresa es que cada quien puede hacer lo que quiera. Tengo yo una gente que tiene sin entrar a su trago el café desde agosto del año pasado y todos los meses vende. Sí, no está peleando una cosa o la otra. Yo soy un amante de la información. Yo necesito información para estar tranquilo. Y esta página es la fuente de comunicación de Archer Travel con nosotros. Para aquellos que no la usan háganse el compromiso si quieren un mes entrar al menos una vez a la semana y van a ver la cantidad de información que se piden. Ayer y antier vi esta pregunta en Rising Time como seis veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene aquí? ¿Ok? Primero, vienen los entrenamientos de la semana de Archer. Aquí viene la pregunta de ahí. Dime. Ahí, por ejemplo, yo entré y dije, bueno, ahí hay un, dice, en español con Violeta. No sé ni siquiera qué entrenamiento es porque no tiene título, pero no supe cómo entré. Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. Entonces, viene aquí todos los entrenamientos. ¿Ok? ¿A qué hora es el entrenamiento de Violet? ¿A qué hora es el entrenamiento de Ron? Este es todos los martes. No sé por qué no viene el lunes, pero los martes. Es la plática de Ron. También tenemos, acá vienen los colores de los códigos. ¿Ok? Si viene en morado, es un entrenamiento sobre algún proveedor latino u oro de la empresa, o sea, un preferred supplier. Lo que viene en negro son los entrenamientos que se dan para Estados Unidos. Nosotros podemos tomar el que sea. Simplemente acuérdense de las restricciones. Lo que viene en rojo son entrenamientos para agentes internacionales. y vienen en su idioma. Por ahí hay a veces de Australia. Ahorita los dos vienen en español. ¿Ok? Y este color quiere decir la hora. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice once y media Ciudad de México. Ya nos ponen en Ciudad de México o Ciudad de México. El resto son horarios del Pacífico. ¿Qué quiere decir este? Que a la una de la tarde de Ciudad de México, once de la mañana del Pacífico. Siempre súmenle dos horas cuando dice Pacífico. Standard Time. ¿Ok? ¿En dónde se ven los entrenamientos? Aquí. Entras aquí y te vas a ir a Evolution, Travel Café de Facebook y todos los entrenamientos se ven en Evolution o en Live en YouTube. Y quedan todos guardados en la página de Facebook y quedan todos guardados en los canales de YouTube. ponen Me gusta. No importa en cuál le pique si en Facebook o en YouTube te va a meter al mismo entrenamiento. No importa en cuál le pique si Facebook o YouTube te va a meter al mismo entrenamiento. Así es. Tú le pones Me gusta y le pones por ahí o sea porque no le desactivas las notificaciones y te va a avisar cada que haya un entrenamiento y tú ya decides si entrar o no entrar. Ella este que dice aquí es la nueva directora de Marketing y de Supplier Relations y es la que está haciendo todos los cambios en la página y básicamente hizo este video para decirles perdón pero ahí les voy. ¿Ok? Entonces aquí viene Comisiones TransferWise ¿Ok? Si quieren saber TransferWise aquí está. Entonces aquí vienen todos todas todas las capacitaciones que se han dado ahí están. ¿Ok? Vamos ahorita a ver cómo se entra. Hay por ejemplo hay por ejemplo me dio miedo a la sobreinformación y se aparecen tanto que no sé en cuál no meter. No te metas en nada más que en tus módulos 1 y 2 y cuando acabes tu módulo 1 y 2 empieza con el módulo 3 que te habla de planeación estratégica que lo digo Adriana te habla de nichos de mercado para que empieces a definir hacia dónde vas definas tus metas y entonces sepas a qué entrenamiento no es necesario que tomes todos los entrenamientos que te encuentres. No es necesario. O sea tú irás definiendo cuál es tu nicho y a partir de ahí podrás definir cuáles son los entrenamientos que vas a tomar. tenemos entonces esta fuente de información ¿por qué? Porque fíjense no sé qué tan grande chico lo ven ustedes pero como lo tengo en un monitor enorme siento que se ven encima. Ok bien acá les van a dar un montón de información todos los días les aparece información nueva y muchos de ellos muchísimo de ellos son comisiones y entrenamientos y certificaciones de los proveedores para nosotros. Ok entonces si ustedes entran una vez a la semana o cada dos o tres días no se van a perder nada de lo que se quieran perder. Ojo por ejemplo ahorita lo que decía Tami a mí me me preocupa el exceso de información sí a mí llevas tres avances en la empresa ¿no? por ahí yo llevo casi un año en la empresa entonces a mí eso ya no me preocupa estamos en diferentes etapas yo ya veo acá lo que a mí me interesa ver con los proveedores con los que yo trabajo y de repente bajo y digo oye tengo algún cliente que me esté comprando esto ah pues no pero mira de repente puedo hacer una promoción acá porque el parque de Hollywood y entonces puede sacar promociones ok tenemos bueno este es el de Rumbres para quien quiera verlo este es Rumbres en inglés ¿sí? y vean todo lo que trae GoCCL y entonces ¿no? por ejemplo te dice Marketing Flyers todo lo que puedes usar entonces nos están dando un montón de información para que nosotros cada vez a ver si ya voy muy chiquito ok para que cada vez podamos ofrecerle mejores cosas a nuestros clientes para que nos podamos certificar de hecho está bien el tamaño perdón porque está bien tu tamaño bueno yo que estoy en el teléfono de repente sigo más chiquito o sea más y mucho más chiquito ok no alcanzo a ver las letras este tenemos acá actividades en Hawaii de present holidays entonces toda esta información toda esta información este nos lo da eh travel café ok ayer en nuestro grupo de Facebook alguien preguntó cuáles eran las restricciones para los viajes a Hawaii si esto lo publicó pleasant holidays hace dos días si la persona que lo preguntó hubiera entrado acá antes de entrar a Facebook podía haber obtenido la información de forma oficial solito pero claro creemos que es más fácil preguntarle a Facebook y que nos contesten nos hemos vuelto un poco flojos queremos que la gente nos ponga la información ahí ok y muchas veces nosotros nos perdemos de muchísimas cosas por simplificarnos la vida vean la cantidad dame un segundo también por favor vean la cantidad de información que nos está dando Facebook de lo que digo de pleasant holidays de lo que necesitan para viajar a Hawaii no necesitas cuarentena esta es la isla a la que vas ¿sí? ¿qué es lo que tienes que hacer 72 horas antes? bajar tu tu el COVID ¿ok? entonces todo todo absolutamente todo te explica aquí y ayer estaba la pregunta en el grupo de Facebook ¿por qué? porque no sabemos buscar información o nos da flojera buscar la información ¿ok? dime también si yo quiero hacer un post informativo o alguna promoción y estoy perdida no sé qué buscar o para algo así como una oferta jugosa me voy aquí y aquí puedo encontrar algo así es así es pero pero ese tema estratégico lo vamos a ver hay un módulo completo de marketing que te ayuda hay los mock bookings y todos los cursos que te van a permitir aprender a hacer eso ¿ok? pero sí ¿cómo se llaman? los mock bookings hay muchísimos webinars que hacemos que son mock bookings que te van a enseñar a buscar una promoción y a publicarla entonces volvemos muchísima 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 información que nos estamos perdiendo a veces por no entrar a esta página vienen certificaciones y vienen cursos y vienen cambio de comisiones y vienen promociones y vienen bien bonus commission de vacation express publicado hace dos días ¿sí? nos están subiendo a la comisión y esto es lo que acabamos de ver allá arriba si reservamos en cualquier de estos hoteles de aquí al 31 de marzo entonces ¿por qué no hacer una promoción? ¿sí? ¿por qué no hacer una promoción en algunos de ustedes pensando en que podemos ganar hasta el 20% la comisión? ¿sí? Vale, perdón otra pregunta ahorita que lo mencionaste de VAC seguimos bueno tenemos problemas al momento de cobrar con no contagio la tarjeta de VAC te voy a esas preguntas específicas de los de los proveedores también siquiera las vemos después de la nos mandamos un mensajito y te lo aclaro todo porque si no no vamos a acabar pero además preguntas específicas de plataformas están en las en las también en las lo podemos ver en el chat que es Q&A y lo puedes ver en las registraciones de plataformas pero con todo gusto acabando si quieres vemos preguntas específicas de plataformas ¿sí? gracias entonces tenemos toda esta información ¿ok? que es información general que por lo general no volvemos a ver del lado izquierdo tenemos también un menú ¿sí? este menú nos va a dar otra cantidad impresionante de información que generalmente estamos preguntando lo primero es cómo contacto a la empresa y resulta ser que aquí en donde dice contact and support vienen absolutamente todos los correos para todos los temas y todas las personas con las que se quieran contactar cada rato veo oigan ¿se acuerdan cuál era el correo para cancelar la membresía? aquí viene oigan ¿se acuerdan cuál es el correo para oigan ¿se acuerdan? acá viene absolutamente todo yo sé que es más fácil preguntar en Facebook sé que es más fácil preguntar en Whatsapp nada más que no siempre las respuestas que encontramos allá serán las correctas ¿ok? aquí viene hasta el correo de Ron el correo de Reggie el correo de Violet ¿sí? y viene absolutamente donde encontrar cada cosa ¿sí? no necesitan yo hay cosas que no no entiendo es más es más fácil o es igual de complicado escribir un post en Facebook que diga alguien sabe cuáles son las limitantes del CDC para entrar a Estados Unidos o poner exactamente la misma pregunta y en Google les va a aparecer la primera opción CDC.gov si ven de Estados Unidos y entran y ahí vienen las limitantes oficiales escriben la misma cantidad de letras ¿sí? pero por alguna razón estamos acostumbrados en lugar de ir a la fuente a ir a Facebook o a Whatsapp claro si lo buscan en Google y no es de información de CDC o de López Dóriga les va a decir que tienes que ser puente también sepan cuál cómo buscar o qué fuente buscar cuando lo hagan ¿ok? entonces punto número uno esto es todo lo que tiene que ver con contacto con la empresa vienen correos y vienen teléfonos de cada una de las cosas quiero hacer grupos aquí una entonces por favor aquí está ¿sí? aquí está toda la información de contacto de la empresa siguiente punto comisiones ¿cuántas preguntas nos hacen de comisiones al día? no se lo quieren imaginar ¿cómo lleno mi formato? ¿a dónde mando mi formato? ¿cuál no me la pago mis comisiones? ¿por qué no me las pagas? ¿cómo se calculan? y todo viene aquí aquí se explica paso a paso todo lo que tiene que ver con comisiones y es que es muy chistoso porque es más fácil preguntarle a mi esponsor que buscar la información acá y después sentimos que el esponsor tiene la obligación de contestar y si la tenemos pero también acuérdense que los esponsors tenemos una gracia ¿no? nosotros asumimos este compromiso con ustedes de dedicarles atención y dedicarles tiempo por supuesto pero también es importante que sepan que hay otras formas de conseguir información directamente desde la empresa a la cual ustedes también tienen acceso simplemente tienen que buscar un poco y ahí a lo que dejan de arriesgarse es que al esponsor les diga como en el caso de esta chica que me dio la después claramente que le transmitió a todo 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 ¿sí? a toda la empresa algo que no era cierto sí Gabriela por supuesto que damos el acompañamiento con los esponsors siempre 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 la idea es que estemos ahí ¿sí? pero también no se trata de que la fuente o sea la fuente total de información sea tu esponsor porque acuérdate que este negocio tú eres independiente tienes que ser autosuficiente y llega un momento en que tienes que ser autosuficiente no sé cuánto tengas en la empresa Gabriela pero por supuesto que tus primeras semanas son mucho más complicadas sí bueno tienes tres días por supuesto o sea tus primeros días que son más complicados por supuesto que vas a estar más cercana a tu esponsor vas a necesitar más ayuda a tu esponsor ¿no? pero por ejemplo Adriana que llevas en la empresa tres meses Adriana se mueve igual de rápido que yo ¿sí? o sea da entrenamientos nos trae proveedores nos trae pláticas los domingos de París ¿por qué? porque ya aprendió a moverse y eso es lo que buscamos que si bien en un inicio por supuesto que te vamos a dar el acompañamiento con el tiempo tienes que aprender a moverte y la única forma que aprendes a moverte es que sepas dónde está la información y tú Gabriela no sé si tomaste nuevos agentes con Erika o no si no lo tomaste te lo he comido pero la próxima semana conmigo con ella porque una de las cosas que las decimos y ve el video del buf de los 49 dólares una de las cosas que les decimos ahí es que existe la probabilidad lamentablemente de que tu esponsor sea más lento que tú tu esponsor no te haga caso o tu esponsor se vaya y si tú solamente dependes de él va a estar en problemas el éxito de este negocio depende de ti y de las ganas que tengas y ahora hay un sistema creado alrededor para que si se va tu esponsor tú sepas a quién acudir y haya gente que te ayude para que tú puedas tener éxito ¿sí? pero pero lo más importante acá eres tú y ya de las ganas que tengas y de lo que tú quieras hacer con lo que estás pagando depende de tu éxito nosotros nada más estamos para acompañarte para guiarte pero ninguno de nosotros vamos a hacer que alguno de ustedes venda nosotros les vamos a dar las herramientas les vamos a ayudar en lo que podamos pero el éxito depende de cada uno de nosotros no de los demás ¿ok? entonces tenemos acá la información de las comisiones perfectamente explicado ¿cómo se calcula? o sea ¿cuánto pagan los proveedores? ¿cómo se calcula? ¿cómo es el 80%? ¿cuál es el 100%? entonces por ejemplo acá te está diciendo ¿no? salvo Rumbres se calculan sin impuestos el único que te paga la comisión sobre los impuestos es Rumbres ¿ok? entonces te dice oye si tú vendiste 587 dólares 87, 37 son impuestos aquí se te va a pagar sobre 500 dólares ¿sí? si la comisión es en ExpediaTap es del 7% tu comisión es del 35 dólares es del 7% solamente vas a recibir el 50% porque ya no es Preferred ¿ok? entonces solamente te van a pagar el 50% si lo haces en Rumbres van a ser 50 dólares el 80% 50 dólares son 40 te está diciendo está un comparativo con quién te pagan las comisiones ¿ok? y entonces te va a decir cómo llenar el booking al commission tracking form y te va a decir que necesitas información revídese aquí ¿sí? te va a decir cuándo se pagan las comisiones se pagan dos veces al mes los días 15 y 30 se pagan por viaje terminado etcétera etcétera y aquí te va a decir exactamente cada caso si son menos de 10 dólares de comisión no te lo va a pagar tampoco te lo va a robar simplemente va a esperar a que se acumulen 10 dólares y te lo va a pagar ¿ok? y entonces aquí viene toda la información de comisiones y como toda la página para los que no hablan inglés le ponen con su botón del lado derecho le dan traducir al español y voilà toda la explicación toda la explicación en español ¿ok? bueno entonces ahí viene toda la información de comisiones y al lado derecho tienen también un frequently asked questions de comisiones ¿ok? olvídense de Kingo siempre necesito formular reserva si ¿cuándo me paga la comisión? ahí viene ¿qué porcentaje recibo? ahí viene ¿cómo se calcula? ahí viene ¿cuáles son mis no? ahí viene toda la información entonces cuando necesiten información pueden venir a comisiones o comisiones en Travel Café y ahí se les explica absolutamente todo olvídense de la venta de IvoFlash olvídense de la tienda de Ivo vamos a formularios formularios o forms ahí vienen todos los formularios que ustedes van a necesitar para hacer venta de viajes ¿ok? bueno ¿qué tenemos? formato de autorización para cargo de una tarjeta de crédito ¿ok? y miren por ejemplo esto es nuevo hace 15 días nos pidieron el formulario traducido y ya no es opción para muchos de ustedes que decían oye ¿y dónde está en español? que lo tenemos en Facebook a partir de ayer o hace dos días o tres o esta semana ya lo tenemos aquí en España lo pueden abrir directamente en su navegador ¿ok? o lo pueden descargar a su computadora hay un entrenamiento completito que habla de comisiones y que les va a enseñar a llenar este formulario ¿ok? pero es bien importante que sepan que absolutamente todas las ventas que tengan todas tienen que tener este formulario lleno ¿por qué? porque si hay un fraude con la tarjeta de crédito que les pagaron y ustedes no tienen este formulario no está firmado y no tienen la copia de la identificación de su cliente el seguro no les cubre es obligatorio para su protección que llenen el formato de autorización de cargo de la tarjeta de crédito dime también ¿puedes decir cómo se llama cómo se llama el entrenamiento el entrenamiento que habla de esto es el entrenamiento de comisiones ah comisiones y ahí también habla es que en los videos de Charles Lee cuando te lo mencionas te lo mencionas no veas los videos de Charles Lee para ver los entrenamientos que estamos subiendo o sea no es porque los de Charles no sirvan repito los entrenamientos en inglés están dirigidos a los agentes en Estados Unidos no pero a lo que voy es que hasta el final dice que hay dos cuando no lo pueden me parece es que cuando no lo puedes rellenar así como que lo habitual que es imprimirlo rellenarlo mandarlo escanearlo y mandarlo hay dos aplicaciones aplica para ti hay muchísimas aplicaciones ya que tú puedes modificar PDFs desde tu celular creo que se llama ILOVE PDF1 que es para iPhones hay uno que se llama DocuSign me parece que es para para Android pero si me mandas un mensajito te mando la foto del que tengo yo ok y no viene en el entrenamiento esa parte o si no 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 porque o sea lo que te piden si tú lo mandas el cliente lo imprime lo llena te lo firma ya 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 tengo estas aplicaciones en las que puedes firmar en la pantalla entonces ok perfecto ¿qué otros formatos tenemos? formato para hacer un grupo les recuerdo que Archer tiene gente especialista para negociar tarifas de grupo ¿qué es un grupo? es todo aquello que tiene más de 10 habitaciones ok eso es un grupo oye que tengo 50 personas pero van a dormir 6 personas por habitación no son 10 habitaciones no es un grupo no depende del número de personas depende del número de habitaciones que vas a vender en Pleasant Holiday por ejemplo tenemos un apartado que se llama grupos boutique que son para grupos de 3 a 9 habitaciones y después de 10 en adelante las negociaciones de los grupos son complicadas porque tienes que negociar muchas cosas cuando tú haces una reserva de un grupo tienes que firmar un contrato con la la plataforma ya verán ustedes otras capacitaciones de grupos yo yo soy de la idea de que si tu grupo es muy complicado lo mejor que puedes hacer es compartir tu comisión con Archer en lugar de ganar el 80% van a dar el 50 ellos van a negociar mejores tarifas y ellos se van a encargar de absolutamente todo inclusive de firmar el contrato y asumir el riesgo ok ahí está grupos tenemos el Commission Tracking Form que este también más bien lo van a llenar desde su dashboard cuando estén en el back office que está atrás de la página de ventas ahí se llena el Commission Tracking Form y también viene en otro ambiente tenemos el supplier request form que lo van a utilizar para darse de alta con los siguientes proveedores backs y todo lo que sea cruceos por favor todo lo que sea cruceos para que queden como agentes gringos si acaso Celebrity lo podríamos hacer directamente pero hasta que no tengamos el acuerdo con todas las líneas de cruceos desde México háganlo desde acá para que los den de alta como agentes de Estados Unidos y puedan ustedes ok van a llenar ¿Puedes repetir? por favor ¿Qué necesitas? o sea ¿Qué? ajá o sea ahorita te pasaste a la parte de cruceos todo lo que sea cruceos se dan de alta por acá para que queden como agentes de Estados Unidos ok es lo que está exactamente abajo de los formatos de tarjeta si se llama supplier request form ok y entonces entonces van a llenarlo y aquí viene una flechita con cuáles son los suppliers cuando no venga aquí el proveedor con quien quieran darse de alta o sea OneSource que son cruceros MSC que son cruceros Norwegian que son cruceros VAX y si hay algún otro crucero que se quiera andar de alta entonces háganlo por acá y le ponen other supplier y aquí le ponen el nombre ok es muy importante solamente un proveedor por forma enviada importantísimo dos se puede tardar hasta una semana en llegar a la respuesta les puede aparecer en spam y les puede aparecer en junk revisen esas cartelas si no les ha llegado en una semana pídanle a su sponsor que se comunique con José con José en Archer para que les destrabe la información no lo vuelvan a mandar si lo vuelven a mandar les cancela el proceso y tienen que volver a la empresa ok entonces desde aquí se manda el formato de alta con proveedores por VAX y las líneas de cruceros ok cuando ustedes se dieron de alta en la empresa venían los términos y condiciones y venía el contrato y se hablaba de los proveedores preferentes con los cuales se les va a pagar un 80% con los que no son preferentes que se les va a pagar un 50% y cuánto se les paga por hacer un referral a la empresa ok eso vean los términos y condiciones yo nunca he usado el referral pero pues ahí está tampoco he usado el conductor de tour habrá para otro tipo de cosas agent reservation form tampoco y aquí está el Archer Travel Invoice cuando un cliente les pide una factura usted le va a decir señor no le puedo dar una factura porque Archer es una empresa de Estados Unidos lo que le puedo dar es un invoice este invoice ajá les va a bajar un archivo en Excel ahorita se los voy a enseñar ok y van a poderle hacer un invoice al cliente el invoice es la factura en Estados Unidos que pasa que muchos contadores le van a decir a su cliente uy acá no podemos meter el invoice y entonces se les puede dar el cliente sobre todo lo que son ventas corporativas porque muchos de los clientes le van a decir no mi contador le dice que no y si tú no me facturas yo no te pongo ahí tienen dos opciones por lo convence de que la realidad de que el invoice es válido y su contador está flojeando o se van desde la hacienda reciben el dinero generan la factura y ustedes lo van a ahí puede haber véanlo con su contador háblenlo con él y pónganse de acuerdo con él como lo van a hacer ok este es el formato de invoice de la empresa ustedes lo van a llenar le van a ponerlo por el cliente y lo van a mandar ok ¿hay modificaciones en ese formato o me conviene descargarlos una vez en mi computadora y de ahí mandarlo no guarda el template o sea guárdalo pero si te recomiendo como en todo que estés constantemente viendo la información porque esa es una de las cosas que pasa muchas veces estamos o estamos acostumbrados a que alguien nos ponga en facebook oigan este hubo una modificación en la página no vayan a hacer esto y no o sea realmente nosotros mismos somos responsables de de estar actualizados o sea lógicamente si yo veo que hay y lo hice hace dos semanas o diez días les avisé a todos que estaba habiendo modificaciones en la página que no se asustaran que no pero bueno si no lo hacemos pues ustedes de todas formas tienen que no tienen ustedes que estar atentos con la información que nos está dando Archer ok ahorita que aparezca el invoice cómo va esto se los enseño ok ahora Expedia Tab por ejemplo ya nos da la opción de que se facture el hotel directamente aunque se pague en Expedia que se pueda facturar el hotel ah no no lo van a poder ver pero bueno ábranlo porque no lo pueden ver porque tengo compartido nada más esto y no en serio ok abranlo y veanlo entonces si ustedes vendieron por Expedia MX ya es posible que el cliente pida la factura en el hotel esto tiene el 3 de mediados de enero me parece y que le facturen también la venta del hotel ok si vendieron un paquete solamente va a ser por la parte del hotel pero no la parte del avión y esa factura del avión no la van a poder conseguir ok entonces tengan mucho cuidado en lo que es manejo de las facturas y eso nos limita a nosotros un poco en la venta de las facturas ¿sí? pero las facturas del avión ¿puedes sacar tú mismo como cliente ya con tus tickets de avión y con tus datos no sabría decirte si con todas las aviones está a mí pero bueno es interesante que lo comentes para que si alguien lo quiere intentar ¿no? no sé como sea el caso no sé como sea el caso de que si tú hayas vendido en Expedia si la aerolínea te va a dar o no te va a dar el factor pero pues intento ¿no? intento yo la verdad es que nunca lo he hecho así yo cuando cuando le vendo yo trato de no vender vuelos en Expedia salvo que el cliente me compre algún paquete ¿no? pero por lo general no es un producto de otro lado bueno eso es en cuanto a formularios ¿ok? Media Library Media Library son todos los logos de la empresa y cómo hacer sus tarjetas de presentación y lo que deben de tener se llama The Best Agent Gabriela en donde vendo los vuelos y ya cuando termines tus módulos uno y dos los módulos uno y dos de capacitación vas a poder entrar a capacitación de de plataformas no Claudia no puedes dar factura con Expedia el cliente puede darlo pedirla directamente en el hotel por la parte que corresponde al hotel siempre y cuando sea en México este y ya esa es la única opción si su cliente por ejemplo en Estados Unidos va a querer un invoice del hotel va a tener van a tener ustedes que ponerle como opción que el cliente pague en el hotel ok en México si le dan la factura aunque le pague Expedia pero en Estados Unidos si el cliente va a querer un invoice del hotel directamente y no de Archer va a tener la opción de pago de ser pago en el hotel para que en el momento en que el cliente pague que de todas formas se les va a dar a ustedes la comisión en el momento en que el cliente pague en ese momento le van a dar la factura por el pago real ok o sea México los hoteles directamente también formulan invoice para gente de otro país perdón no te entendí también si o sea uno como mexicano va y pide la factura pero si llega desde Estados Unidos o de otro país puede pedir directamente el invoice en el hotel bueno si los hoteles en México no le van a dar un invoice le van a dar una factura mexicana ajá por eso pero no le el hotel no no genera invoice para gente genera facturas no eso no tiene que ver con la nacionalidad del cliente tiene que ver con la nacionalidad del hotel si el hotel está dado de arte en México genera facturas no invoice si el hotel está dado en Estados Unidos genera invoice y no facturas entonces si tú eres un cliente de Estados Unidos y vienes a México lo que vas a obtener del hotel siempre y cuando se haya comprado por el PIDMX lo que vas a tener del hotel es una factura ya como lo declaré en sus gastos en impuestos en Estados Unidos no me diga no sé si te sirvió ok ok pero por ejemplo si yo lo vendí por este y me la me la solicita a mí yo le puedo dar un invoice de Archer para que él no tenga problema si claro así es ok aquí vienen que vienen acá todos los logos de Archer no Media Library vienen todos los logos de Archer ok todos los logos de Archer y todos los logos de Evolution son gratuitos y ustedes los pueden bajar ok ¿Qué más pueden tener a través de Media Library yo ya bajé uno ¿no? pero puedo después decidir bajar otro y me van a seguir dejando voy a bajar los que quieras cuando quieras las veces que quieras ok ok tenemos también fotos de stock ¿sí? para que ustedes usen esas promociones también las puedan utilizar en lugar de estar buscando fotos en Google para poner tenemos un stock de fotos y además tenemos el acceso a varias páginas que tienen fotos gratuitas en lugar de estar buscando y cómo copiar la foto de Google y quitarle la marca de agua tienen todas estas fotos para hacer sus promociones ok ¿Qué más tienen acá? tienen acceso a un montón de flyers que ya están hechos y que ustedes solamente les van a cambiar la información ¿sí? aquí les dicen es un template de Stemwork para que hagas por ejemplo un all inclusive para cruceros ¿no? para grupos viajes a la playa viajes de bodas ¿sí? entonces ya tienen una serie de templates creados para que hagas promociones en Facebook para que hagas promociones en Instagram aquí te dice quien lo diseñó lo puedes bajar ¿para qué es? para Instagram para Facebook para Facebook ya trae las fotos lo único que vas a cambiar tú es la información de lo que estás haciendo ¿sí? entonces esto ustedes lo van a bajar y los pueden utilizar absolutamente todos los que vienen acá en lugar de echarse estar busque y busque y busque qué hacer ¿ok? todos estos los pueden utilizar además de eso que viene cómo hacer sus tarjetas de presentación es bien importante que si ustedes van a usar los logos de Facebook perdón los logos de Evolution o los logos de Archer sigan con estas indicaciones que les dan aquí ¿ok? siempre 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 tienen que seguir con esas indicaciones y siempre debe venir este número acompañando el logo de Archer de acuerdo a que el logo usan y aquí lo dice ¿ok? entonces sigan las indicaciones cuando usen los logos aquí les dan un ejemplo de cómo pueden hacer sus tarjetas de presentación aquí vienen otros logos para que los utilicen con sus tarjetas aquí viene otro ejemplo de tarjetas ¿ok? entonces ustedes desean cómo hacerla es decisión de ustedes cómo hacer su tarjeta pero tengan en cuenta que siempre deben de cumplir con estos tres puntos ¿ok? ¿qué más tenemos? certificaciones que no da Archer que no da nuestros proveedores pero las cuales puedes acceder y puedes obtener un certificado puede ser que alguna de ellas tenga costo ¿ok? no son dadas por nuestros proveedores esta es un certificado como agente de viajes y te pide que debes de tener 18 meses al menos de experiencia una vez que lo empiezas tienes que terminarlo en 12 meses ¿ok? esta es otra certificación y aquí te dice los requerimientos y este es otro certificación y te dice los requerimientos ok entonces tenemos acceso a certificaciones externas tras de la página My Profit Agility que les va a hablar de lo que es venta de no tiempos compartidos sino todos aquellos tiempos compartidos que nos utilizan los ponen a la venta a las semanas a través de esta página ¿ok? hay un entrenamiento de Profit Agility que pueden buscar en los entrenamientos que te vamos a ver ¿y qué viene acá? otro de preguntas y respuestas ¿ok? y este tiene toda la información del mundo para los viajes absolutamente todo tienen todas estas preguntas acá abajo que son las preguntas que vimos ¿se acuerdan en el back office? bueno estas son las preguntas del back office pero acá arriba tenemos un montón de información tenemos por ejemplo 84 formas de hacer marketing para tu negocio de viajes como prevenir fraude tarjetas de crédito ¿cuáles son los perks de ser un agente de viajes? mucho cuidado acá puede ser que algunos no estén disponibles para nosotros y un montón un montón un montón de cursos tenemos un convertidor de moneda tenemos los códigos de llamada de cada uno de los países etcétera 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 me puedes repetir ¿me puedes repetir en qué pestañita estamos viendo? ¿me puedes repetir la pestañita que estamos viendo? estamos en el back las preguntas del travel cafe ok gracias no hay de qué entonces ahí viene toda esta información viene de agent tools tenemos 30 diferentes preguntas como ejemplos que te pone la empresa para que tú hagas tu cuestionario inicial para saber qué vacaciones quiere tu cliente y cómo plantearlas ¿no? para que ustedes puedan averiguar bien qué tipo de viaje quiere a dónde lo quiere si son flexibles si no y tengan más información para que puedan darle el mejor viaje a sus clientes tenemos preguntas de Estados Unidos de pasaporte y documentos tenemos cosas relacionadas con cruceros tenemos diferentes trainings ¿no? el Disney College of Knowledge el Seaborn Academy Crystal Cruises Academy el Paul Concan Cruises Training ¿ok? tenemos también diferentes revistas de viajes tenemos cosas que tienen que ver con viajes con vuelos aéreos tenemos todos los códigos de aeropuertos por si ustedes quieren buscar algún aeropuerto específico y tenemos diferentes artículos de viajes todo esto viene de conocido todo esto tenemos acceso y yo creo que es una de las páginas que menos utilizamos ¿ok? ese también cambió apenas ¿verdad? porque eso creo que estaba en fotos no, no este no es el de trainings no tiene nada que ver con los trainings de los que vienen en las fotos este siempre hacía así es un Q&A ¿no? ok y tenemos este de los certificados a los que pueden ¿no? pues no sé acceder ¿quiénes son? ¿cómo se dice? ¿qué certificados podemos utilizar para nuestros clientes? ok yo la verdad esto ni lo he preguntado si son o si como mexicanos tenemos acceso a esto ¿no? ¿no? ¿qué más tenemos? tenemos tenemos ya pasamos nuestros proveedores esto por supuesto que es lo que más se ha cambiado porque antes no sé si se acuerdan los que estaban antes de aquí pasabas a destinations y de aquí pasabas a location packages y tenías acceso a todos los proveedores y ahorita no tenemos ahorita nos aparece esto ¿sí? y acá te va a decir how to register y te va a aparecer la lista de todos los proveedores y en el que uno puedo decir para buscar entonces ahorita les voy a decir un tip para que los busquen como estaban alineados antes si no van a tener que ir por donde lo alfabético hacia abajo a cada uno ¿ok? entonces lo que van a hacer es poner en el buscador vacation vacation packages y les va a aparecer espero que siga apareciendo como lo teníamos antes que teníamos las seis páginas ¿ok? entonces entran aquí a vacation packages y esto si no me lo han cambiado los últimos dos días nos va a llevar a la página aquí está para aquellos que extrañaban el antiguo layout de nuestra página de proveedores aquí está ¿ok? y aquí viene cada uno de los proveedores hay un curso que se llama Proveedores Travel Café en donde van a entrar más a fondo pero rápidamente les voy a decir algo Archer nos da absolutamente toda la información que necesitamos para darnos de alta con algún proveedor ¿ok? ¿cómo nos lo da? por ejemplo yo siempre uso Club Med y Disney como ejemplos porque son el Club Med es de los que más información nos da Archer y Disney es de los que menos información nos da Archer hola Betsa ¿cómo estás? ¿extrañabas vacation packages? pues ya lo encontramos sí todos lo extrañamos ok tenemos Club Med fíjense bien ok te resistes al cambio Betsa B Club Med en todos los proveedores en absolutamente en todos los proveedores viene un resumen primero de lo que hace el proveedor lo siguiente que viene es cómo te vas a dar de alta es decir la liga esta es la liga ok y lo tercero que viene es la información que necesitas de Archer para darte de alta porque Adriana no te sientas ansiado ok entonces aquí Archer te está diciendo primero haz una verificación de tu correo segundo cuando necesitas poner información de cuando te pregunte travel agency name le vas a poner Archer cuando le pongas company website le vas a poner esto cuando te pide un teléfono le vas a dar esto cuando te diga company le vas a poner el yata y la dirección esta información que te da es lo que te va a pedir Club Med yo lo que hago es abro la liga con mi botón derecho del mouse y le digo que me va a abrir una pestaña nueva para que para que yo me pueda mover entre pestaña y pestaña y sepa que información me está diciendo Archer que le dé al proveedor ok entonces lo primero que yo ya no puedo porque pues ya super tip gracias porque esto mueve el conflicto este yo ya no puedo hacerlo porque acá pues yo ya estoy tarde alta ok pero para que ustedes lo den si se dan cuenta vamos a regresar y nos vamos a ir a Disney porque así como nos da Club Med toda esta información Disney solamente nos va a pedir una cosa ¿qué quiere decir esto? que Disney no nos va a pedir nada más no les van a pedir muchísima información más pero información de Archer es solamente lo que viene acá y si no viene acá ponen su información ¿cuál es el único la única la única alta que va a ser que no va a ser como dice aquí Agent Universe porque Agent Universe es solo para los stringos pues no les va a dejar poner una dirección de México pongan la dirección de Archer ok fuera de eso fíjense resumen de lo que es la liga y qué información de Archer necesitan en el caso de Disney solamente tu IATA cualquier cosa que te pida fuera de la IATA es información tuya y no Archer es decir si te pide tu dirección vas a poner la dirección no la de Archer ¿por qué? porque Archer no te está dando la información y así con cada proveedor la información que les pide es completamente diferente ok entonces lo único que tienen que hacer vamos a entrar eh lo único que tienen que hacer Métete a Pleasant Holiday ¿Perdón? Métete a Pleasant Holiday también ya estoy dando de alta ya no me va a dejar enseñarte la página pero fíjate ¿no? aquí está el Application Form de GoWay aquí viene la información aquí viene el PDF y acá está lo que tienes que poner de GoWay ¿sí? entonces cuando te pregunte cuando te pregunte la página ¿qué vas a poner? ¿cómo se llama? ¿cuál es el nombre legal de la agencia? Archer Travel Service es un Host Agency sí ¿quién es el consorcio? el consorcio entonces es el Travel Leaders Network ¿cuál es la IATA? ¿cuál es el país? y toda la información entonces cuando tú entres acá a darte alta fíjate Home Based Address aquí te dice Archer esta es tu dirección no la mía ¿ok? entonces cada uno de los proveedores te va a dar la información que tú necesitas para darte de alta ¿ok? si no viene la información acá si no viene la información acá es tu información y no la de Archer dime Tami yo me casé con esta información que nos estás dando sin embargo no supe cómo entrar a esta y me metí por el otro lado para darme de alta con Disney y con ¿por qué otro lado? no sé si fue mi madre por el primero que te metiste que va así de escalonado ah pero ya no existe antes de que le sí ya no existe ¿cuál? pues ese escalonado si te das cuenta ya no está aquí no antes de que antes de que le pusieras en buscar este vacation es lo mismo no te preocupes o sea la liga es exactamente la misma pero es que no viene bueno yo me compliqué mucho porque estaba buscando exactamente esa información y hay un sitio que no me dio de jodarme de alta pero es que no dice nada aquí no dice que le ponga entonces vas a tener ahí hay de dos una buscar el entrenamiento específico de ese sitio si es que ya lo hay ok porque en los entrenamientos les decimos cómo darse de alta y si no viene la información entonces tienes que escribir a adivina dónde ebosupplierhelp arroba archerchowel.com y les vas a poner todos ok aquí te lo dice si tienes programa registrándote o tienes algún problema con esto escríbeme aquí y yo te ayudo entonces vas y buscas si es que ya hay un proveedor y si no hay un proveedor o sea si ya hay un webinar y si no lo hay pues puedes preguntar en facebook tal vez alguien ya pasó por ese mismo problema o puedes escribir directamente ahí por su director ok ok este y si la riegas y pones un dato mal no te deja dar de alta o qué pasa no lo sé depende de la página me imagino pero no lo sé no sé si la riegas y no te deja aquí está el correo para que te pongas ok o sea no sabría decirte qué va a pasar si cometes un error o sea yo por ejemplo si lo haces en the best agent que le mandan revisión a los datos archer seguramente no te dará de alta porque ahí necesitas poner como le mandan los datos archer archer va a hacer la revisión y va a decir ah no esta persona no es mía y lo va a regresar ok pero va a depender el proveedor ok qué más tenemos supplier webinars acá tenemos todos los webinars que nos han dado los proveedores en algún momento a través de Chavo el Café o sea por ejemplo lo que nos dio el otro día Posadas pues no viene acá porque no nos lo dio por Chavo el Café pero aquí vienen webinars de todas las empresas lo que nos han ido dando con el tiempo ok lo que es en inglés en inglés lo que es en español con los de Talina de Expedia Tab ahí vienen en español ok aquí son diferentes webinars este que nos han dado por ejemplo acá está de best agent en inglés viene Archervo en inglés Barcelona en inglés etcétera 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 qué más entrenamientos tenemos abajo en trainings and webinars tenemos dos pestañas el primero son todos los entrenamientos de Archer y vienen por canal ok habrá hasta hace unos días así es Betsa así es la única forma es meterte a aplicar botones y averiguar qué es lo que hay estos son los canales que tiene Archer en Estados Unidos ok había uno había uno que no estaba yendo donde debería ir no me acuerdo cuál era y espero que ya lo hayan corregido dime Tami si te estás buscando un entrenamiento en específico que más o menos sabes el nombre ¿hay alguna forma de irte directo o buscarlo directo o tienes que verlos todos para ver cuál es el que está pues no todos o sea lo que pasa es que esto te va a llevar a un canal y ya después vas a buscar el nombre del entrenamiento que estás buscando o sea están catareguaseados primero por temas son entrenamientos solamente de México si estás buscando uno de México pues vas a entrar aquí si estás buscando uno de marketing vas a entrar aquí si estás buscando uno de geografía en inglés pues vas a entrar aquí ok no tienes que entrar a todos y aquí viene la lista de todos los blogs tenemos Roma tenemos el Taj Mahal tenemos la Muralla China ¿no? entonces aquí hay diferentes las siete maravillas del mundo tenemos diferentes diferentes webinars y si tú ya tienes más o menos que estás buscando entonces podrás entrar a buscarlo acá porque son diferentes canales ¿no? muy parecido a lo que hicimos ahora si tú estás buscando destinos pues vas a ir a buscar al módulo 8 ahora que lo subamos y no al módulo 3 porque sabes que el módulo 8 va a ser destinos exactamente es igual a la si es marketing ya sabes que te vas a ir con la manda y vas a buscar solamente en los trainings de marketing ok entonces pero si no tienes idea cómo se llama el webinar ahí sí va a ser bien comunicado o lenguas en otra ponlo en el buscador y espera a ver si te aparece ok no hay ahora sí que no hay de otra forma entonces todos estos son los entrenamientos los que ha dado la empresa y aquí viene también el nuevo PTA aquí tenemos el PTA en inglés y el PTA en español buena pregunta Adriana no sabría decir sé que los puedes poner en inglés pero no sé si los puedes poner en español la verdad es que nunca los he puesto entonces no sabría no sé si le estás preguntando o lo estás le estás informando a los demás pero ah ok entonces perfecto ya nos dijo Adriana que pueden poner los subtítulos en español yo generalmente los pongo en inglés pero pero bueno no hay de qué Ricardo me imagino que se te acabó el tiempo ok tenemos esto es el nuevo PTA pero qué pasa ah no pensé que te estabas despidiendo Ricardo pero ya ve que le estás echando porras Adriana o Alex a ver este fíjense que todo lo que estamos haciendo de módulos de alguna forma esto nos lo pidió Baylor nos lo pidió en Estados Unidos y se ha ido replicando de alguna forma en algunos lugares y empezaron a replicarlo acá ¿cuál es el problema? que no tienen los los cuises no tienen los exámenes ok entonces el PTA no lo pueden hacer acá está mucho más bonito está mucho más práctico está mucho más completo pero no pueden hacer o sea pueden hacerlo pero no les va a dar el certificado entonces por eso no les pedimos que hagan el PTA acá sino que lo hagan directamente desde el dashboard y también aquí vienen los videos en español como ya saben los videos del PTA en español no tienen tampoco el examen entonces pueden ver el video aquí e irlo a contestar en inglés eso viene en el entrenamiento de nuevos agentes por si necesitan profundizar un poco más en el tema ok y siguiente y último bueno penúltimo punto el seguro ok a partir del primero de enero del año pasado todos los agentes de viaje de esta empresa tenemos un seguro de errores y omisiones ¿qué quiere decir eso? para que entiendan bien desde el momento en que el cliente se comunica con ustedes y les pide un viaje hasta el momento en que ustedes hacen una reserva ese periodo de tiempo es responsabilidad completamente de ustedes si ustedes hicieron una reserva conforme a lo que el cliente les pidió todo lo que pasa para adelante es responsabilidad de los programas es decir no hubo el vuelo no hay una responsabilidad tuya es una responsabilidad de la línea que cerró el hotel no hay una responsabilidad tuya no hay una responsabilidad de la línea tendrás tú como agente de viajes que dan el servicio al cliente pero no hay una responsabilidad pero si tú cometes un error en el periodo entre que el cliente te pide el viaje y el cliente le hace la reserva lo que pasa ahí y lo que te cueste corregirlo es problema tuyo y te cuesta a ti ¿ok? yo por ejemplo un día mandé Claudia a Yolando y así emití el boleto de avión por suerte para mí el COVID me salvó de pagar la multa o la penalidad no me la cobraron pero si el cliente hubiera vivido después hacer una modificación de su viaje yo ya me había gastado su cambio le hubiera tenido que pagar 150 dólares de su viaje ¿por qué? porque el error había sido mío entonces todos los errores que hagan en ese proceso desde comprender que les está pidiendo el cliente tenemos una gente en Estados Unidos que le pidieron un viaje a Los Cabos y ella hizo un viaje a Cancún y cuando el cliente le dijo es que yo quiero ir a Los Cabos ella dijo Los Cabos es una zona de Cancún bien segura de sí misma igual de ignorante ella que el cliente y el cliente se fue y cuando llegaba a Cancún se dio cuenta que no estaba en donde quería estar y fue un viaje costó arriba de 5 mil dólares yo me enteré de eso eso fue hace tiempo y yo me enteré de eso porque algún día buscando que podían encontrar mis clientes buscando Archer es importante saber las malas notas también me lo encontré en un blog de viajes y fue un problema a tal punto que tuvo que intervenir Ron y Ron no sé qué habrá pasado con la gente pero ese día Ron decidió que Susy tenía que dar capacitaciones de geografía en la empresa ¿ok? esa responsabilidad es nuestra de cada uno de nosotros y para cubrir o para ayudarnos a cubrir eso tenemos un seguro un seguro de errores y omisiones es decir los errores que cometamos o las omisiones que hagamos en el proceso en la reserva quedan cubiertas por este seguro este seguro tiene un deducible de 500 dólares igualito que si choca en su coche habrá veces que el rayón le sale más barato en el taller que con el seguro eso va a ser decisión de ustedes porque van a tener que pagar 500 dólares de dulce ¿cuánto les cuesta el seguro? se les cobra por transacción hasta 100 dólares 3 dólares por transacción hasta 505 hasta 999 10 y de mil en adelante 20 dólares podrá parecer mucho 20 dólares de seguro y 500 dólares de dulce pero si vendieron un viaje a un mundial y mandaron a la familia de Adriana a ver a México en lugar de ver a Colombia porque su cabeza en mundial es México y la familia de Adriana les reclama y cada uno pagó 25 mil dólares de su viaje al mundial e iban 4 son 100 mil dólares de viaje si claro te matan a ti y te matan a todo mundo Adriana son 100 mil dólares entonces créanme que esos 500 dólares de deducible les van a parecer poca cosa ¿ok? entonces los seguros como cualquier seguro de su coche o como cualquier seguro o lo que quieran son para usarse cuando se necesitan usar y los deducibles existen para no se usen para todo porque si no las primas de los seguros salían altísimas para poder mantener primas que se puedan pagar hay que tener reducibles que impiden que todo ¿ok? también tiene un seguro de hasta 50 mil dólares en protección de fraude y aquí lo dice claramente la autorización de cargo en tarjeta de crédito la debe de tener para que este seguro aplique y mi recomendación es también pídanle una copia al cliente de su identificación para ver que la firma que viene en el formato de autorización sea la firma que viene en la identificación ¿ok? ¿qué va a pasar? no solamente es esto tenemos agentes que les han congelado temporalmente la cuenta mientras está la investigación porque les pagaron con una tarjeta de fraude y lo primero que asume el proveedor es oye agente te voy a congelar porque tengo una tarjeta de fraude y yo no sé si es el agente o es el cliente entonces ese agente tiene que mandar a Archer toda la documentación de esa venta para que Archer pueda intervenir a favor de la gente y descongelar esa cuenta pero pero si no tiene la documentación puede meterse en problemas ¿ok? por último agentes de México esta es nuestra página especial y antes era una página menos completa ya la han ido poco a poco poniendo las cosas y cada vez se siente más como no un relleno sino una página porque ahora tenemos por ejemplo ya nuestra parte de capacitaciones tenemos pues las capacitaciones de Violet bien tenemos anuncios exclusivamente para agentes mexicanos ¿ok? entonces pues ya tenemos nuestra página con nuestra información con nuestras grabaciones con nuestro todo ok entonces por último esta pestañita que es nueva que no había entrado vamos a averiguarlo juntos proveedores México vamos a ver que nos dice ok Barceló Carnival Expedia Tap Rumbres pues seguramente aquí vienen las ligas y la explicación ¿no? y eso eso es el curso de introducción a Dashboard y Travel Café la idea la idea la idea de este curso es que ustedes sepan qué información vienen las plataformas cómo acceder a la información para que puedan buscarlo ustedes sin depender de si alguien sabe la respuesta o no por lo que decir es lo mismo para mí el mejor lugar para buscar la información es siempre y será siempre la fuente es lo más fidedigno y es una forma que yo tengo de protegerme porque la información me la está dando directamente quien la crea ¿ok? ¿dudas? ¿no hay de qué Adriana? ¿ya no hay dudas? bueno háganos un favor aquellos que vayan a hacer pasos al éxito les estoy poniendo mi teléfono en 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 el chat y pueden de ahorita a la una de la tarde mandarme un mensaje ya sea por whatsapp o por sms pidiéndome el código para pasos al éxito y les mando el código por teléfono solamente hoy de aquí a la una de la tarde les voy a dar el código a quienes lo necesiten dime también no eso no eso uno el código y dos si se los voy a mandar por mensaje porque la idea es que todos los cursos que den todos los cursos que den este de código se va a proponer que lo vean en vivo si quieren el código es decir si quieren hacer pasos al éxito van a tenerlo en vivo para aquellos que no les interesa pasos al éxito entonces pueden verlos nada bueno lo de la aplicación me lo mandas por mensaje la aplicación de sin el formato si 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 mándame un mensajito tú ya tienes mi teléfono me lo me dices oye mi código y mi aplicación y te mando la foto de la aplicación que yo uso en yo tengo android si tienes iphone creo que se llama i love iphone no tengo android también ok te la mando ok bueno muchísimas muchísimas gracias a todos por su tiempo para aquellos que van a hacer pasos al éxito uno de los requisitos es que hagan o lleguen al rango ejecutivo mañana no me acuerdo que hora pero mañana a la tarde hay team building y para todos que quieran hacer equipo mañana hay del opcional de team building ok muchísimas gracias por todo que tengan una excelente semana y que tengan muchas ventas